¿Qué tal? Esto es Don Comend y en esta ocasión quiero hablar de la transición del poder después de las reformas liberales del siglo XIX. La posición que ocupaba el clero antes de estas reformas era de privilegio. El Congreso de la incipiente Nación Mexicana no pretendía desarticular a la Iglesia Católica, sino simplemente restringir algunas de sus facultades para que fueran administradas por civiles, como la educación y la salud. También era necesario consolidar el proyecto de nación por el que tanto se había peleado, por lo que fue menester disminuir la enorme cantidad de propiedades que los miembros del clero poseían por todo el país. Entre estas estaban los conventos, escuelas, hospitales y misiones. Al principio no resultó nada fácil, puesto que los católicos mexicanos se ampararon a través de la curia romana, especie de permiso dirigido desde la sede católica que les daba derecho a no someterse a los decretos expedidos por la ley mexicana. Considero que el hecho de que la Iglesia se rehusara a perder sus privilegios es hasta cierto punto comprensible a quien le gustaría perder los frutos de su cosecha. No obstante, por contradecir el principio de humildad y austeridad que tanto predican algunos católicos, resultaba urgente que otorgaran parte de su inmensa riqueza al país donde la obtuvieron. Quizás si se hubieran declarado nación independiente no tendrían que rendir cuentas a la autoridad del territorio en que pisaban, algo que es poco probable sin duda. Más información en el libro de Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, publicado por la editorial Patria en México en el año 1946. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!